¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No Estará arriba Ah, esto no es... Estará en uno de los expositores No Aquí no está No, esto tampoco No Aquí no está No Esto no es... Ah, qué mierda... No 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 Si, no te importa Bueno, estaba podrida ¿Dónde se habrá metido? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va a ser? ¿Otro día? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hace? Parece que va a subir. ¿Qué habrá ahí dentro? Tengo que verlo mejor. No quiero agobierte, pero ¿puedes darte prisa? Ya casi está, señor. Tengo una dama esperando. Ya sabes cómo es. Sí, señor. Aquí lo tiene. Es perfecto. Gracias. Adiosito, amigo. Vale. Tengo que conseguir esa cartera. Mierda. Por ahí no puedo bajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ataja por ese edificio? Seguro que desde el tejado lo veo. ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es tu tronco? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Maldición, Karahim no mola. A ver cómo consigo esa cartera. Vale, está en el bolsillo. Esta es la mía. Parece que tenemos que hacer tiempo. Tengo una idea. Podemos aprovechar unas horas. ¡Mierda! ¡Suéltame, viejo! Inténtalo otra vez. ¡Suelta, por favor! Ah, eso es otra cosa. No se te ocurra huir. Estás lejos de casa, hijo. No me llames así. Tus padres deben de estar preocupados. Sí, seguro que sí. Ya veo que es un tema delicado. Se te da bien virlar. Eres bueno. No sé de qué me hablas, viejo. Eh, no me llames así. Aunque tu técnica es chapucera. Telegrafías todos tus movimientos. ¿Estás loco? Sí. Me has seguido por toda la ciudad. Porque te habré parecido un blanco fácil. Pero te has equivocado de hombre, amigo. Ah, ah. ¿Qué? Mi cartera. ¿Qué? Bien. Pues llamaré a la policía. Adelante. Aunque... Tal vez se pregunten qué hace un turista adulto persiguiendo a jovencitos por las calles. Ya veo que eres un chaval bastante listo. Simplemente sé cuidar de mí mismo. De todos modos, estoy seguro de que la policía te cae tan mal como a mí. Has acertado. Chico... La cartera. Lo he intentado. Ya lo he visto. Con que telegrafío mis movimientos, ¿eh? Bien, museo cerrado.